Sinceramente, no sé, yo me siento muy bien, vale, al principio estoy agarrotado, pero empiezo a moverme y lo olvido todo. Es como si desapareciera, sí, como si desapareciera y todo mi cuerpo cambiara, como si tuviera un fuego dentro. Y me veo volando, como un pájaro. Siento como electricidad. Sí, eso es, electricidad. Sí, eso es.